Chiquillos vamos a cambiar de tema, se supo una noticia hace algunos días y lo pudimos revisar en Vivo Vivo Chile donde un peculiar conductor de la locomoción colectiva aquí en Concepción le gusta así la mayoría de las veces, es cierto, llamar la atención de sus pasajeros y tenerlos entretenidos y aquí hay un caso especial, uno nos dio una sorpresa, Daniel Ose nos va a contar de este tema Daniel estamos contigo, cuéntanos, ¿dónde estás? Estoy a bordo de la línea 31 vía futuro, la número 11, que en este momento va a ser Talcahuano porque claro me encuentro en este momento con un Playstation, en este caso con un control de Playstation 3 en mis manos porque la noticia ha dado vuelta y ha dado que hablar y tiene que ver con este conductor que ofrece a sus pasajeros la posibilidad de jugar Playstation vamos a conversar con él para que nos cuente un poco también de su experiencia quien gentilmente se ha detenido un momento para que podamos conversar con él ¿Cómo está? Hola, muy buen día Buenos días Me imagino un poco más contento hoy día de ver que se está dando a conocer también lo que usted hace Sí, también, súper contento Oye, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de comenzar a ofrecerle Playstation a los chiquillos? Mira, esto surgió porque en el terminal a veces esperamos mucho tiempo para poder salir de nuevo con recorrido ya sea 30 minutos, 40 minutos, entonces era tiempo muerto entonces decidí yo traer mi Playstation y conectarlo al autobús y un día se me quedó encendido en pausa y un pasajero lo vio y me consultó en caso podía jugar y yo le dije ningún problema, le pasé el control y desde ahí nació la idea del Playstation móvil ¿Qué dicen los pasajeros? Me imagino que agradecido Agradecido, lo encuentran entretenido para no ser un viaje rutinario Además me imagino que ustedes igual se someten a veces a muchas horas de estrés, conduciendo también y los muchachos sobre todo me imagino que en el horario de la tarde también le agradecen más Claro, en la tarde sobre todo la gente que viene del trabajo, de los estudios entonces vienen un poco estresados y hacer un poco de entretención en el viaje cae súper bien Y los juegos que ustedes tienen también favoritos me imagino que tienen que ser los de fútbol Fútbol, tengo el PES 2017 y el FIFA 2015 Espectacular, imagínense ustedes van en algún momento a bordo de la línea 31 y se encuentran con que tienen la posibilidad, imagínense, de jugar un poco de Playstation Nosotros vamos a quedarnos un momento más para poder jugar también, aprovechar el recorrido ver qué es lo que hay cierto también de los juegos ver si es que a lo mejor logramos desbloquear algún logro pero conversemos también con los pasajeros para preguntarles qué es lo que piensan ellos Vamos a preguntar entonces en este momento junto a algunas personas Hola, ¿cómo le va? Muy buen día Oiga, ¿se imaginaba usted la posibilidad por ejemplo de ir viajando y de repente encontrarse con un televisor para ver películas, cantar karaoke, jugar Polystation No, pero a mí me parece muy bien porque es un aporte para la comunidad, para las personas que van dentro de la misma y para despejar un poco las situaciones que cada uno tiene de algún problemita por ahí ¿Usted por ejemplo se animaría a jugar a lo mejor en algún momento algún partido de por ejemplo de Playstation con los chicos acá? ¿Por qué no? Muy buena alternativa Veamos entonces también qué es lo que piensan algunas personas que han ido abordando esta línea de locomoción colectiva la línea número 11, Vía Futuro Hola, ¿cómo le va? Muy buen día Oiga, mire, ¿sabe qué? Acá en este micro la gente tiene la posibilidad de incluso jugar hasta Playstation ¿Se imaginaba usted eso arriba de una micro? La verdad es que no, porque uno típico toma el celular y empieza a jugar, es lo más práctico o whatsappear Siempre es pura comunicación en realidad, no lo que es, cuánto que se llama, juego A mí no queda tiempo para jugar porque ando como siempre corriendo a la hora justa Oiga, ¿y se animaría por ejemplo a un partido de fútbol a lo mejor en algún momento acá? ¿Acá en la micro? Sí, arriba de la micro Sería entretenido pero siempre andan llenos los buses, no se puede Competir quizás con otro pasajero que vaya y desafiarlo a un partido, a lo mejor usted ¿Con qué equipo jugaría? Obvio, la católica o Conce ¿El Conce o la U de Conce? Los Lila, ¿cuáles son los? Los Lila, Deportes Concepción, claro Deportes Concepción, sí, eso Oiga, nos imaginamos también un día que ya empieza de una forma diferente, ¿no? Para usted un día diferente, un día soleado también, nos imaginamos Así, a diferencia de ayer por ejemplo, nublado, con frío y hoy Un sol radiante, pero como voy a trazar Pero el día sin duda se va a ir mejorando, ¿cierto? Ojalá Dios quiera, sí Por supuesto, por supuesto que así, por supuesto que así se la idea justamente Bien chicos, nosotros queremos desde aquí ya comenzar a despedirnos, por supuesto De este contacto con la posibilidad incluso de en algún momento más detenernos Quedarnos también a bordo de esta línea de locomoción colectiva Y así también poder jugar en cualquier momento y mostrarle a usted, ¿cierto? Lo que significa tener que hacer un viaje de una forma distinta Arriba de este otro de la locomoción colectiva Oye Daniel, un tremendo plus, yo creo que nos está cortando Porque obviamente quiere ir a jugar, pues quiere ir a algún récord, lo que sea Así que lo vamos a dejar ahí para que juegue, para que lo pase bien Es un viaje distinto, arriba de una locomoción colectiva acá de Concepción Así que Daniel, muchas gracias Que vaya bien en la mañana Oye, cuesta tanto comenzar el día con alegría Estamos tan estresados, tan grises, tan en piloto automático Que de repente cuando un chofer de la locomoción a lo mejor te recibe con una sonrisa Cuando te recibe con un buenos días, cuando te reciben con estas cosas Uno tiene el día distinto, anda con más energía, va contagiando energía positiva Recuerdo mucho una vez cuando un chofer, por ejemplo, se vistió de viejo cascuero para la época de Navidad Ay, me encanta, yo creo que lo encuentro lo mejor Y de hecho también, yo creo que los choferes de la misma comunidad Muchas veces a nosotros mismos también se nos olvida, por ejemplo, saludar Que dan las gracias, una cosa tan simple, tan básica que uno tiene que hacer También me acuerdo de un video que fue viral donde un conductor también ahí Comenzó a hablar con toda la gente del Transantiago Diciéndole como, oye, yo los saludé, que les costaba decirme amistad O tal vez tuvieron un mal día, pero siempre ahí es la buena onda No cuesta nada, puedes tener buena relación Así que hay que saludar nomás, siempre Me bajé, me bajó por mi casa Y le dije gracias No, dije chao, gracias No, gríteme No grité Bueno, ¿y cómo? Si te hayo en la puerta de atrás, ¿cómo hago para que escuche el... Igual le grito Igual le grito Chao, gracias y no cuesta nada Ahora, esto es un tremendo valor agregado para la micro Es súper positivo cuando uno sube una micro Y más encima el conductor te recibe con una sonrisa Es amable Es lo que nos gustaría cada vez que nos subimos la locomoción colectiva Pero sí, nosotros también, un tremendo me da culpa De aquellas personas que van, ponte tú, mirando el teléfono Tiran las monedas y después van y se sientan Se nota transparente, ¿no? Como dijo el Coco Le Grande Es verdad Sí, tenemos que volver a recuperar esas cosas que nos van contagiando alegría Lo negativo se contagia Y ya lo movemos todos los días Todos estresados, todos grises Pero lo positivo también se contagia Así que es tarea de nosotros igual Alegrarnos el día o alegrarle el día a alguien más